Muy buenas noches, estimados alumnos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, María Deysi, Mario Roberto, que los veo ahí con sus cámaras. Elvin Alfredo Méndez, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo somos? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a empezar, señores, la clase de este día. Tengan todos muy buenas noches. Espero que este día les haya ido muy bien. Y espero también que hayan practicado sus ejercicios de Excel. Recordemos que solo practicando es que vamos a lograr aprender y dominar este tema de Excel, ¿verdad? Que es algo muy, una herramienta muy interesante para nuestro quehacer, ¿verdad? Nuestro quehacer diario. Vamos a pasar el acostumbrado listado para ver los que están presentes. Y vamos a iniciar con el señor Adán Timoteo González. Presente, profesor. Carlos Francisco Durán. Presente. Cindy Beatriz García. Presente. Claudia Verónica Fuentes. Presente. Daniela Noemí Ramírez. Presente. David Antonio Pérez. El señor David Antonio Pérez. Elguín Alfredo Méndez. Presente. Emerson Adonai Méndez. Buenas noches, presente. Buenas noches, Emerson. Erika Amanda Carrillo. Presente. Gilberto Antonio Álvarez. Don Tony Álvarez, por ahí lo veo conectado. Griselda Marina Álvarez. Buenas noches, presente. Buenas noches. Jennifer Michelle Estefany Cortés. Buenas noches, presente. Buenas noches. Jessica Arely Maravilla. Presente. Jesús Norberto Flores. Presente. Yo a mí, Carolina Anzora. Yo a mí. José Eber Campos. Presente, maestro. José Manuel Rosales. Presente. Jocelyn Angélica Cea. Carla Gabriela Argueta. Presente. Carla Gabriela Argueta. Kevin Jonathan González. Presente. Crisia Vanessa Sandoval. Presente. Luis Arturo Araujo. Presente. Margarita Guadalupe Galvez. María Daisy de García. Presente. Mario Roberto Mejía. Buenas noches, presente. Buenas noches, Mario Roberto. Marvin Antonio Landaverde. Presente. Milton Omar Cardona. Presente. Osvaldo Antonio Castro. Roxana Lizeth Beltrán. Buenas noches, presente. Buenas noches. Y Susana Carolina Juárez. Buenas noches, presente. Muy bien. Gracias. Bueno, todos muy buenas noches nuevamente. Este día vamos a iniciar un tema muy interesante. En lo personal me emociona mucho porque es una de las partes que más me gusta de Excel. Espero que, pues, todos iguales sintamos el mismo gusto, el mismo sabor a todas estas características de Excel. Este día vamos a empezar a trabajar. Les comparto pantalla en este momento. Muy bien. Este día vamos a empezar a trabajar con el tema de los macros. Entonces, me gustaría saber si alguien tiene una idea de lo que son los macros o ha escuchado de los macros en Excel. Que me dé algún comentario o si alguien ya ha manejado macros. Buenas noches. Por lo que tengo entendido, profesor, como pasos que ya están pregrabados, que nos facilitan ya sea manejar bases de datos o tener algunos resultados. Prollenar una cierta información y que se almacena en una base de datos. Ok. Es excelente. Sí, es un concepto. ¿Alguien más tiene una opinión? Un comentario? Lo que he escuchado de lo que son macros en Excel. ¿Nadie más? ¿Nadie más? Bueno, entonces vamos a, aquí vamos a aprender qué son, qué son los macros, ¿verdad? Mucha gente, pues, no, no le gusta trabajar con macros porque lo siente que es un poco complicado, porque de verdad, pues, requiere un leve conocimiento de lo que es, de lo que es programación. Sin embargo, hay diferentes formas de hacer macros en Excel y hay una forma muy práctica, ¿verdad? No necesariamente requiere que usted conozca programación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en esta primera clase de macros? Primeramente, vamos a explicar qué es una macro de Excel. Luego, vamos a explicar para qué sirve también una macro en Excel. Elementos de una macro. La herramienta que tiene Excel para macros. También hay, no todo es ventaja, ¿verdad? Luzar macros, también hay algunas desventajas. Y al final, pues, vamos a hacer unos ejercicios con macros. Entonces, vamos a iniciar con el primer tema, ¿qué es una macro de Excel? Bueno, un concepto bastante breve de lo que son macros en Excel es que una macro es un conjunto de instrucciones creada en un lenguaje de programación conocido como Visual Basic for Application. Estas son las iniciales en inglés, ¿verdad? Que es Visual Basic para aplicaciones. Si hay algún, si alguien conoce de programación o hay algún programador en el grupo, sabrá muy bien de lo que estoy hablando, ¿verdad? Para usted, para un lenguaje de programación muy famoso, que es de Microsoft, también es Visual Basic. Entonces, todo lo que es la paquetería de Office, es decir, Excel, PowerPoint, Word, que tienen una parte de programación y se puede hacer esa programación con este lenguaje llamado Visual Basic for Application. Entonces, una macro es simple y sencillamente un conjunto de instrucciones que son creadas en un lenguaje de programación. En otras palabras, es un programa que tiene un código. ¿Y qué es un programa? Bueno, un programa es una serie de instrucciones que se ejecutan paso a paso para alcanzar un objetivo. Entonces, brevemente, esto es lo que es una macro. Estas instrucciones, también se le llama macro instrucciones, nos permiten ejecutar ciertas tareas que no se pueden realizar con las herramientas de la hoja de Excel. Excel, ya hemos visto que Excel, pues, tiene tanto herramientas, funciones, fórmulas, cosas de hacer las cosas, pero lo que nos ayudan las macro es que esas, todas esas serie de instrucciones, de funciones, de operaciones que hace macro, las podamos hacer automáticamente. En las macros de Excel, también nos permiten automatizar tareas que sí podemos hacerlas manualmente, pero por ser repetitivas, nos valemos de un código o macro. Entonces, usted puede dominar todas las funciones, operaciones matemáticas, puede saber cómo sacar reportes, pero hay un momento que eso se vuelve, para el quehacer diario, a lo mejor se vuelve repetitivo, que usted todo el tiempo está haciéndolo mismo. Entonces, usted puede decir, bueno, voy a hacer mejor una macro para que esta tarea repetitiva se me haga automáticamente. ¿Se entiende qué es una macro, señores? ¿Queda claro? Sí. ¿No hay ninguna duda? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Por el momento, no. No, Alex. Bueno, muy bien. Bueno, seguimos entonces. ¿Para qué sirve una macro en Excel? Bueno, ya dijimos anteriormente, en pocas palabras, que nos sirve para automatizar una tarea repetitiva. Algo que hacemos manualmente, nosotros lo podemos hacer automáticamente con una macro. Entonces, en primer lugar, nos sirve para automatización de tareas repetitivas. También nos sirve para procesamiento de datos. Por ahí nos comentaba un compañero al inicio de que sirve para trabajar con bases de datos. En realidad, las bases de datos, pues, son grandes muchas veces cuando usted trabaja en Excel, que a veces se le vuelve complejo empezar a hacer cálculos o procesos que tengan que ver con estos datos. Entonces, procesamiento de datos, básicamente, es trabajar con una base de datos que todos sabemos que en Excel no es nada extraño, ¿verdad? Es un conjunto de filas y columnas. Eso es lo que es una base de datos para nosotros en Excel. Generación de informes. En esto también nos puede ayudar una macro, puede que usted tenga una gran cantidad de datos, quiera generar informes automáticamente, ¿verdad? Informes que usted a lo mejor saca a diario o que repetitivamente se los están pidiendo. Usted dice, bueno, mejor voy a hacer una macro para generarlos automáticamente. También nos sirven las macros para personalización de funciones. ¿Qué es esto de personalización de funciones? Todos sabemos que Excel tiene una cantidad de funciones las cuales podemos utilizar en cualquier momento. Hay funciones financieras, funciones matemáticas, funciones estadísticas, funciones de fecha, funciones de texto, etc. Pero puede ser también que usted tenga una función personal. Es decir, mire, yo para sacar el cálculo de estas columnas que vienen en esta base de datos, yo tengo una fórmula bien especial donde yo los opero porque yo multiplico, luego divido, luego le sumo tal cantidad y luego le resto, etc. Entonces, usted solo tiene que hacer todo el tiempo que va a procesar sus datos. Entonces, usted dice, bueno, como yo ya tengo bien claro qué es lo que hago con esta fórmula, esta serie de operaciones matemáticas, mejor la voy a convertir en una función. Y usted le pone, por ejemplo, una función podría ser cálculo de renta, por ejemplo. Otra función podría ser, por ejemplo, cálculo de IVA. Entonces, son funciones que usted ejecuta frecuentemente y en vez de estar haciendo la fórmula matemática, usted dice, mejor voy a crear una función y le voy a poner cálculo de renta. Y esa función queda almacenada dentro del listado de sus funciones, así como le aparece la función suma, la función concatenar, la función subtotal. Entonces, ahí le queda almacenada esa función personalizada que usted creó. Entonces, para hacer eso, nos sirven también las macros. Interacción con otras aplicaciones. Bueno, esto, interacción con otras aplicaciones, porque al estar nosotros, cuando creamos una macro, automáticamente estamos creando un código. Ese código puede ser un módulo que se convierte en una fuente que le puede servir a otro programa, que le puede servir a otros archivos de Excel. Entonces, ya tiene usted, con una macro que puede haber creado, usted puede crear una función simultánea para otros archivos, no solo necesariamente para el archivo donde usted la ha creado. Sirve también para validación de datos. Ya sabemos que Excel tiene una muy poderosa herramienta para validar datos, pero a veces no es suficiente la validación que tiene Excel, ¿verdad? Nosotros necesitamos hacer otras validaciones más profundas, por decirlo así. Es decir, usted puede crear una macro que le valide que las fechas estén en un determinado rango. Puede crear una macro que le valide que ciertas cantidades tengan un máximo. Puede también validar datos que cuando usted va a ingresar algún texto, primero se haga en base a ciertas condiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y también nos ayuda para la creación de formularios interactivos. Entonces, usted perfectamente puede hacer, así como hay sistemas que usted usa a diario en su empresa, ya sea para ingresar datos de contabilidad, para ingresar datos de planilla, para ingresar datos de cuentas por pagar, de cuentas por cobrar. Entonces, usted puede hacer exactamente en Excel un formulario con los datos que usted necesita que se han ingresado. Entonces, esos formularios se pueden crear con una macro. Y cuando usted abra Excel, es como que está abriendo una interfase para ingreso de datos. Si usted dice, bueno, la forma tradicional que tiene Excel, que es de ingresar en las filas, en base a columnas, quiero hacer esto mucho más práctico, mucho más fácil para el usuario. Entonces, le voy a hacer un formulario. Un formulario de usuario. Entonces, eso, para hacer eso, pues ya ahí se ocupan también las macros de Excel. Bien. Teniendo claro entonces qué es una macro. Y teniendo claro para qué nos puede servir una macro. Entonces, ahora vamos a ver que las macros tienen elementos. Es decir, hay tres elementos principales que las macros tienen. Que son los que usted tiene que conocer para poder crear macros. En primer lugar, como les dije al inicio, les dije al inicio que una macro es una serie de instrucciones que se hacen en un lenguaje de programación. Entonces, lo primero, el primer elemento que usted necesita para crear macros es un lenguaje de programación. Y ya dijimos que en Excel se utiliza Visual Basic for Application. Este es el lenguaje de programación. Que en realidad, pues, ya es un ambiente de programación para desarrolladores. No hay que tenerle miedo cuando oímos programación para desarrolladores porque no es algo del otro mundo, ¿verdad? Es algo que usted perfectamente, con los conocimientos que tiene, puede llegar a aprender ciertas instrucciones para poder programar sus macros. Pero es importante, entonces, conocer lo básico de este lenguaje de programación que se llama Visual Basic for Application. Luego, también necesitamos un espacio. Además del lenguaje de programación, usted necesita un espacio donde pueda escribir esas instrucciones o rutinas que harán esas tareas automáticas que usted va a programar. Entonces, este espacio también lo encontramos dentro de este lenguaje de programación. Nada más que se llama Visual Basic Editor. Entonces, es el editor de Visual Basic, es decir, es, ya no es el Excel tradicional que usted mira con celdas y columnas, sino que es un editor donde usted empieza a poner una serie de instrucciones que son las que le sirven para crear las macros. En un inicio vamos a ver que yo no necesito saber a profundidad el lenguaje de programación ni necesito saber el editor, porque hay macros sencillas que se hacen automáticamente con las herramientas que nos proporciona Excel. Pero, si usted ya quiere hacer macros más complejas, más, este, ya más complicadas, entonces sí, necesita ya meterse al editor de Visual Basic. Este editor, ya vamos a ver cómo se accede. Y dice que con Alt F11 se puede acceder y también de otra forma desde Excel directamente. Y el tercer elemento de una macros es una acción. Es decir, yo programo mi serie de instrucciones que quiero que se hagan automáticamente, las escribo en mi editor, y luego, pues, eso requiere de una acción. Una acción que hará que las instrucciones programadas se ejecuten. A esto, a esto llamamos eventos, que son los disparadores de una macro. Entonces, tenemos el lenguaje de programación Visual Basic for Application. Tenemos el espacio donde escribimos esa serie de instrucciones, que son las que, con las que se hace una macro, que se llama editor de Visual Basic. Y tenemos la acción que es el evento que va a disparar la macro. ¿Estamos claros? ¿Estimadísimos? ¿Hasta ahorita? ¿No hay duda? ¿Estamos claros, sí? Sí. Muy bien. Continuamos, entonces. Bueno, usted para poder, por default, cuando usted instala Excel, muchas veces esta herramienta no es visible en todas las opciones de Excel, porque podríamos decir que es ya una de las herramientas avanzadas que tiene Excel. Entonces, lo que usted tiene que hacer es que tiene que activar esa herramienta. No, no, no viene por default, sino que tiene que activarlo. ¿Cómo activamos esa herramienta? Bueno, las macros y las herramientas de Visual Basic for Application, fíjense bien, tenemos, tenemos dos opciones para realizar macros. La primera opción es hacerlo por medio de una herramienta que Visual Basic nos proporciona cuando usted va a crear una macro sencilla. Y también tenemos la pestaña de programación, que es lo que nos hace, lo que nos hace es lanzarnos al editor de Visual Basic, que es donde usted escribe sus instrucciones para una macro. Por supuesto, cuando la macro es compleja. Entonces, esa cinta de opciones, ese menú de opciones, tenemos que agregarlo a nuestro Excel tradicional, si no está activado. ¿Cómo se agrega? Bueno, en el menú archivo, vaya a opciones, personalizar cinta de opciones, en personalizar cinta de opciones y pestañas principales, y active la casilla del programador. Aquí, aquí yo le estoy presentando los pasos, ¿verdad? Porque usted no lo tiene activado. Entonces, ya lo vamos a hacer en Excel, para que vea usted cuáles son los pasos para activar esa opción. Aquí se lo estoy nada más yo documentando. Después de mostrar la pestaña, la pestaña se llama, así como usted tiene pestañas de insertar, de imprimir, de fórmulas, de formatos, entonces usted va a tener un menú que se va a llamar programador. Y la pestaña programador, ahí la va a tener todo el tiempo, media vez usted la mantenga, la haya activado inicialmente en el Excel en general. En otras, en otras versiones de Excel, la pestaña se llama desarrollador. Ahí va a depender del Excel que usted tenga. Y entonces, en esa pestaña de programador, o sea, el menú de programador, ¿qué es lo que podemos hacer? Es el lugar al que se debe ir cuando queremos hacer, cuando queremos hacer o usar lo siguiente. Si nosotros queremos escribir macros, si queremos ejecutar macros previamente grabadas, si queremos usar controles de formularios en Microsoft Excel, les dije al inicio que las cosas que se pueden hacer con macros son, por ejemplo, formularios de usuarios, formularios hechos a la medida, para que sean fáciles de usar para un usuario. Entonces, se hacen en esta pestaña del programador, ingresando al editor de Visual Dacing. Y también cuando queramos usar controles ActiveX. Ya vamos a ver posteriormente estos temas, que son, que son formularios en Excel, formularios de usuarios, y que son los controles ActiveX. ActiveX. Muy bien. Pero es importante conocer los siguientes, señores. Vean, como les decía al inicio, no quiere decir que usted con macros va a aprender a usar, hacer algunos macros, y ya con eso, esa es la panacea para que usted domine por completo Excel. No, ¿verdad? Macros se convierte en una herramienta más que nos va a ayudar a facilitar más las tareas en Excel. Y más que todo, si usted, pues, es alguien que apoya a otros usuarios, pues, usted le puede perfectamente ayudar, creándole macros a los usuarios, ¿verdad? Pero, no todo es ventaja. También hay unas desventajas que usted las tiene que tener muy en cuenta. ¿Y cuáles son esas desventajas? Bueno, mire, vamos a empezar a hablar con la número uno. Por ejemplo, la ventaja de que usted domine macros, es que usted puede crear tareas repetitivas para ahorrar tiempo. Eso, ya dijimos, es dentro de las cosas que nos proporciona y poder crear macros. Pero, también, si usted crea una macro, pues, esto, todo lo que hemos visto anteriormente y que les he explicado, requiere de conocimientos de programación o grabación de macros. Entonces, lo que puede ser intimidante para algunos usuarios. Es lo que yo les explicaba, ¿verdad? Algunas veces, cuando ya los usuarios o los, los exceleros, vamos a decir, ¿verdad? Que la gente que domina bien Excel, pero, pero la parte de macro ya no le gusta meterse porque, porque requieren de conocimientos de programación, más que todo. Entonces, dicen los usuarios, no, yo con macros no me meto, ¿verdad? Y en verdad, pues, es una desventaja, porque si usted se pone a crear una macro y quiere posteriormente hacerle un cambio, tiene que recordarse bien lo que hizo, ¿verdad? Si no, si usted no tiene conocimientos mínimos de programación, pues, una macro compleja, más que todo, no la va a poder modificar. Entonces, esa es una gran desventaja. Veamos otra ventaja y desventaja. Dice que el aumento de la productividad, realizar treas complejas de manera eficiente, esa es una ventaja. Porque usted se vuelve más productivo. Si usted tenía una serie de treas que le tomaban cierto tiempo en realizarlas, las logra automatizar a través de un macro, se va a hacer más productivo. Eso sin duda. Pero, en esa automatización de esas actividades, si usted las puede hacer por medio de macros, pueden dar errores. Si no se graban correctamente. Entonces, vamos a ver, en el primer ejemplo, que le voy a mostrar, que usted tiene que tener bien claro los pasos que debe de seguir, los pasos que debe de ejecutar para crearse una macro. Porque si no, el resultado de lo que usted está esperando, al ejecutar su macro, pues puede ser erróneo. Entonces, eso se convierte en una desventaja, ¿verdad? Si usted no tiene, si usted no tiene una, podríamos decir, una disciplina para crear sus macros. Una ventaja también dice que es la personalización de funciones y procesos para adaptarse a las necesidades específicas. Les explicaba anteriormente que usted puede crear sus propias funciones adicionales a las que ya tiene Excel. Funciones hechas de acuerdo a su necesidad, de acuerdo a los cálculos o procesos que usted hace frecuentemente. Entonces, esa es una ventaja. La desventaja es que las macros pueden ser un vector de seguridad que se comparten entre otros usuarios y se ejecutan sin supervisión. Puede que usted comparta ese archivo que contiene funciones adicionales que usted le ha creado y pueda que que algunos usuarios pues las ejecuten sin conocerlas o las ejecuten accidentalmente y van a, pueden provocar una, una distorsión de los datos que usted tiene en su, en su libro de Excel. Otra ventaja es la interacción con otras aplicaciones y datos externos para la integración de procesos. Les explicaba anteriormente que usted puede crear macros que se convierten en archivos o se convierten en rutinas, en módulos que le pueden servir en otras aplicaciones, en otros, en otros archivos de Excel. Entonces, usted comparte esas rutinas y le puede servir a otro usuario. Entonces, esa es una ventaja. La desventaja es que la gestión de macros en entornos empresariales puede requerir políticas de seguridad y permisos. Entonces, a veces el ejecutar este tipo de, de módulos o de funciones específicas pues puede crear este, fallas o, o podríamos decir accesos no autorizados a información que según las políticas de seguridad de su empresa no está permitido que ciertos usuarios la vean. facilitan la generación de informes y la manipulación de datos en grandes conjuntos. Sí, verdad, esa es una gran ventaja. Igual, lo expliqué anteriormente, si usted tiene grandes cantidades de datos y genera informes frecuentemente, pues, este, usted puede hacer generación de informes con una macro que se eviten estar recalculando o poniendo o formateando ciertos reportes van a utilizar como fuente esas grandes cantidades de datos que usted tiene. Esa es una gran ventaja, pero la desventaja es que las macros pueden ser sensibles a cambios en la estructura de la hoja de cálculo, lo que puede requerir mantenimiento constante. Vamos a lo mismo, ¿verdad? Si usted creó una macro y la macro se volvió tan compleja porque en verdad le hacían bastantes pasos, pero luego después esa macro que va a actuar sobre un conjunto de datos, sobre una hoja, por ejemplo, sobre un libro de Excel, después si esta cambia su estructura, es decir, no, mire, ahora, fíjese que ahora los datos traen una columna más, traen dos filas más, tres columnas más, traen un dato adicional, entonces, usted tiene que ir y a cambiar su macro y tiene que saber perfectamente cómo va a modificarla para que considere esos cambios que ha tenido su hoja. Entonces, este, eso requiere de un mantenimiento, es decir, de saber dónde ir, podemos decir, ir a tocar, verdad, para que el cambio sea efectivo. Y, este, otra ventaja, pues, es que pueden utilizarse para crear formularios interactivos y validaciones personalizadas. Vamos a ver, verdad, dentro de nuestro, dentro de este curso, cuando iniciemos la cuarta semana, pues, va a estar dedicada a crear formularios interactivos. entonces, vamos a ver que fácilmente usted le puede proporcionar a los usuarios una interfaz muy amigable validando todos los datos que usted requiera. pero, ¿cuál es la desventaja entonces? La desventaja es que, lo mismo, casi lo mismo que el punto anterior, ¿verdad? La depuración de macros puede ser complicada en caso de errores. ¿Por qué? Porque, entre más complejo es una macro, usted ya no lo va a hacer, ya no va a poder hacerlo de la manera fácil por medio de la herramienta que nos proporciona Excel, la herramienta práctica para creación de macros, sino que lo va a tener que hacer a través del lenguaje de programación que hemos mencionado, Visual Basic for Application, y tiene que dominar el editor que Excel le proporciona, el editor de Visual Basic. Y la última, bueno, entre otras, ¿verdad? La última ventaja que les presento acá es que las macros pueden ser compartidas, reutilizadas, lo que fomentan la colaboración y el aprendizaje. Entonces, si usted, si sus compañeros de oficina hacen sus mismas tareas, igual les toma tiempo, entonces usted también puede compartir con ellos las macros que usted ha realizado en su archivo para que también ellos sean productivos y puedan hacer fácilmente sus tareas. Vamos entonces a la desventaja es la misma, ¿verdad? La creación de macros complejas puede requerir tiempo y esfuerzos significativos. Entonces, usted va a evaluar, ¿verdad? Usted va a evaluar si tiene bien claro la macro que necesita, si tiene bien claro los pasos que tiene que realizar para poder lograr para poder lograr para poder lograr esa tarea que le están pidiendo, para poder lograr esa automatización de esa tarea manual que usted hace actualmente. ahí va a depender de usted, pero sin duda alguna Excel nos proporciona esta herramienta poderosa que es la utilización de macro. Bueno, ¿hay alguna pregunta, señores, señoras, señoritas, caballeros? ¿tenemos bien claro qué es una macro? ¿estimadísimos? Sí. Sí, correcto. ¿alguien que me comente entonces, hoy sí, qué es una macro? Por favor. Ajá, ¿alguien que me comente? Por ahí decía que es un conjunto de instrucciones creada en un lenguaje de programación conocido como VBA. Correcto. Así es. ¿Otra opinión? ¿Alguien más? Estimadísimos, todos los que estamos en la clase, una opinión breve de lo que es una macro, creen que les puede ser útil, creen que les lo puede usar en sus tareas cotidianas, creen que les va a servir, bueno, espero que sí, ¿verdad? Espero que, que, que sí se haya comprendido en realidad la utilidad, la facilidad que nosotros buscamos al trabajar con macros. Bueno, hoy sí vamos a entrar en materia con toda esta teoría que hemos visto de macros, que hay mucha más teoría, esto es como la introducción, ¿verdad? Hay mucha más teoría, aquí hay mucho que aprender porque cuando usted está hablando de un lenguaje de programación, pues, un lenguaje de programación es tan extenso que tiene una cantidad de comandos, de líneas, de instrucciones que usted tiene que conocer. Entonces, ahorita vamos a empezar a trabajar con macros. Es lo primero que les dije para que podamos empezar a trabajar con macros. Lo primero que les dije es que ustedes tienen que tener activa, fíjense bien, estos son el menú, las introducciones que tenemos en Excel. Usted tiene que tener activa la pestaña de programador. Quiero, por favor, los que están en sus máquinas y tienen su Excel abierto, quiero que revisen si tienen activada esta opción de programador. ¿Me hacen el favor? ¿Señores? Ya la tengo activada ahorita. ¿Alguien que no la tenga? ¿Alguien que no tenga activada su... vamos a compartir totalmente mi pantalla? Ok. ¿Todos tienen activada? Sí. Bueno. Ya la tengo activada. Ok. Siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? Bueno, para los que no están activadas según en la presentación les decía los pasos que tenemos que seguir cuando abre su Excel, ¿verdad? Le aparecen aquí todos los menús, todas las opciones que tiene, pero aquí tiene que aparecerle también la pestaña de programador que veíamos ahí, ¿verdad? ¿Ven aquí la pestaña de programador en mi máquina? Sí. Entonces, los que no la tienen, ¿verdad? Usted se tiene que ir, según las instrucciones, se tiene que ir a archivo opciones, ¿verdad? Aquí va a depender del Excel que usted tenga, ¿verdad? Pero los pasos son los mismos. Quizás cómo se ve es diferente, pero usted tiene que ir a ese archivo opciones. Ahí le aparece un menú. Luego, en ese menú, usted tiene que darle buscar acá lo que dice personalizar cinta de opciones. ¿Vean? Personalizar cinta de opciones. Le da ahí. Y aquí, a su lado derecho, aquí usted tiene que buscar la opción que dice pestañas principales. Aquí en pestañas principales tiene que buscar la opción que dice programador. Si no está activada, usted la va a activar. En otras versiones de Excel no dice programador, sino que dice desarrollador. Entonces, usted tiene que activarla nada más. Luego que la ha activado, le da aceptar. Ahí ya tendría que estarle apareciendo automáticamente esa pestaña de opciones. Los que no la tengan activa, por favor, verifiquen y tienen que activarla, ¿verdad? Bueno, Jesús la tiene ya activada, me dice. Los demás la tienen activada para que la activen en este momento. Yo no la tengo activada. Yo no la tenía activada, pero ya la activé. Ah, perfecto. Muy bien. Muy bien, Margarita Guadalupe. ¿Alguien más? Yo, yo igual, no la tenía activada, pero ya la activé. Ya la activó. Muy bien. Seguimos entonces, vean. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajar con macros. Una vez teniendo activada, lo que nosotros vamos a usar principalmente es el menú de código. ¿Verdad? Las opciones de código. ¿A dónde están esas? ¿A dónde nos aparece eso? Bueno, aquí, vean. Nos vamos al menú programador y acá donde dice código. Este es el las opciones que vamos a estar usando. Bueno, vamos a usar básicamente toda esta cinta, ¿verdad? Bueno, no todo, pero sí, esta es la cinta, este es el menú que se usa para el tema de macros. Entonces, vamos a empezar a trabajar, son lo que dice la presentación, vamos a empezar a trabajar con esta herramienta que nos proporciona, esta es la herramienta que nos proporciona Excel. Aquí usted no tiene que saber nada de programación porque Excel se lo hace todo automáticamente. Entonces, es una forma de hacer macro, ¿verdad? ¿Y qué vamos a hacer trabajando con macros? Bueno, vamos a grabar una macro que con esta opción de grabar macros que acabamos de ver ahí en la cinta de opciones, es la herramienta que convierte las acciones en Excel en código Visual Basic for Application. es decir, aquí usted no necesita saber programar porque la herramienta grabación macros él solo le hace toda la conversión de todo el código. Pero tiene que tomar en cuenta lo siguiente, fíjense bien. Esa manera de crear macros es adecuada solo para macros simples. Es decir, si usted va a hacer algo sencillo, no hay problema, ¿verdad? Lo podemos hacer desde ahí. Utilizando esa forma y no se pueden generar códigos que realicen bucles, asignar variables, declaraciones condicionales, etcétera. Es decir, si yo quiero hacer ya cosas más complicadas, no las voy a poder hacer de esta manera. Entonces, ahí es donde ya tenemos nosotros que saber, como les decía, un poco de este lenguaje de programación que es Visual Basic for Application. Bueno, ¿qué vamos a hacer entonces en este primer ejercicio? Vamos a crear una macro. Vamos a modificar una macro. Podemos también eliminar una macro. Vamos a ejecutarla. y vamos a grabar el libro con macros. Vamos a ver también si usted en su archivo de Excel ha creado una macro, una o varias macros, entonces la forma de grabar ese archivo ya es diferente, ¿verdad? Ya no lo va a grabar como lo graba tradicionalmente, sino que va a tener que cambiar su forma de grabación, incluso el ícono del archivo es diferente y la extensión también del archivo es diferente. Bueno, señores, entonces vamos a pasar acá a Excel entonces. ¿No hay dudas? ¿Preguntas? No hay, ¿verdad? No. Bien, entonces pasémonos a Excel entonces. Bueno. Aquí estamos ya en Excel y ya tenemos, estamos en nuestra en nuestra en nuestro menú de opciones de programador. Ok. y vamos a empezar a usar estos botones que tenemos acá. Bueno, vean, un ejemplo y vamos a hacer un ejemplo sencillo, por ejemplo, yo voy a editar un texto acá, un nombre y resulta pues que cada vez que yo tengo un nombre me dicen este, mire, ese nombre yo necesito que tenga un formato especial. Por ejemplo, yo necesito que tenga este, que su letra sea más grande, que su fondo sea, por ejemplo, naranja, esté repintado, que el color de la letra sea, por decir algo, vamos a ver qué color le ponemos, que sea azulito, y que también esté rodeado de un un borde. Entonces, ¿se fijaron cuántas acciones hicimos sobre esa celda? Entonces, que usted diga, no, ¿a qué voy a hacer yo tantos pasos? eso mejor perfectamente lo puedo crear con una macro. Ok. Entonces, vamos a quitar todos los formatos que yo le puse a esta celda y la vamos a dejar tal y como estaba, ¿verdad? Entonces, este, yo voy a poner esto y voy a hacer una macro cada vez que yo la ejecute me aplique todos esos formatos. Ok. De esos formatos que yo hice uno a uno, lo voy a hacer automáticamente en una macro. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Fíjense bien. Primeramente, yo me tengo que ir al menú programador. y voy a, esta es la forma simple de hacer macros, ¿verdad? Cuando las macros son sencillas. Voy a grabar macros. Ese es el primer paso, ¿verdad? Entonces, grabar macros, los comandos que realicen, dice ahí, se guardarán en la macro para que los pueda volver a ejecutar. Ok. Voy a iniciar entonces. Grabar macros. Me aparece un menú donde me dice, ok, ¿cómo le va a poner a su macro? Dejémosle que se llame macro 1, ¿verdad? Es el default que él le pone. ¿Cómo la va a ejecutar? Usted puede ejecutar sus macros a través de un menú de opciones que tiene Excel o lo puede hacer a través de de la combinación de teclas control con la letra que usted ponga acá. Por ejemplo, vamos a poner control a dónde se va a guardar en el libro que estamos actualmente y usted le puede poner una descripción, ¿verdad? Le voy a poner macro 1. Ok. Vamos a empezar a grabar la macro. Quiere decir que todo lo que nosotros empezamos, empecemos a hacer de aquí en adelante se va a estar grabando. Le damos a aceptar. De hecho, le aparece acá en la parte inferior le dice ahí un mensaje que se está grabando una macro en este momento. Vean. Y también acá está la opción que era grabar macro hoy ha cambiado, ¿verdad? porque estamos en grabación. Ok. ¿Qué vamos a hacer entonces? Nos vamos a inicio. Yo dije que quería ponerle una letra más grande. Dije que le quería poner otro fondo. Le pusimos un fondo aquí anaranjado. Dije que le quería poner una color de letra azul. Tenemos color de letra azul. Dije también que quería que estuviera repintado en negrito. Le vamos a poner en negrito. Y también dije que quería que ese nombre tuviera un borde. Y le vamos a poner borde. Ok. Entonces todos estos pasos que acabamos de hacer se han estado guardando, ¿verdad? En la macro. Una vez nosotros ya hemos hecho todo lo que queríamos nos vamos otra vez al en el menú programador. Y ahora le vamos a decir que esto es todo lo que quería hacer. Que detenga ya la macro. Le damos detener grabación. Ok. Entonces ahí ya está guardada la macro. ¿Cómo cómo sabemos si esa macro nos quedó guardada? Bueno, aquí mismo hay un ícono que se llama ver macros. Usted le da ahí ver macros y efectivamente aquí le aparecen todas las macros que usted tenga. En este caso usted ya tiene una macro 1 que es la que nosotros guardamos. ok. Bueno, y vamos a ver si funciona esta macro. Voy a poner yo por acá otro nombre, por ejemplo Armando. y se recuerdan que le pusimos una combinación de teclas para ejecutar la macro que era control A, ¿verdad? Entonces usted sobre la celda le da control A y vean lo hizo todo automáticamente. Voy a poner por acá otro nombre y le doy control A y automáticamente hace todo el efecto. Ok. Pongamos acá otro nombre. Ok. Controla y vean automáticamente. Entonces este es una de las macros más sencillas, ¿verdad? Que usted puede hacer puede hacerlo para formatear un título para hacer una suma para hacer un cálculo sencillo, ¿verdad? Usted puede hacer esa macro. Pero también por ejemplo yo tengo aquí voy a poner aquí otro nombre. entonces yo también puedo usar el menú donde me listan las macros, ¿verdad? Puedo irme a macros y acá yo le puedo decir ejecutar y vean hace lo mismo. Ok. Me voy a macros otra vez. ¿Qué más puedo hacer hacer con mi macro? Puedo ejecutarla paso a paso cuando es una macro grande, ¿verdad? Puedo eliminarla si ya no la quiero. Tengo algunas opciones aquí también para cambiarle. Por ejemplo yo le puedo cambiar que ya no sea con control A sino que sea con otra combinación de letras. Podría ser ahora le voy a poner que sea con control X le cambio aquí a X y aquí le voy a cambiar el nombre la descripción macro para formato de nombre ok y ahí fíjense que ya le cambiamos a control X vamos a aceptar y vamos a cerrar y ahora aquí por ejemplo yo le pongo bien con control A ya no hace nada control X ahí está ok bueno y seguimos mañana señores con estos ejercicios mañana vamos a hacer otro ejercicio y seguimos viendo conceptos importantes de lo que es macros cualquier duda que tengamos este mañana la consultamos y seguimos viendo ya macros más este un poquito más compleja la verdad me podría tomar asistencia licenciado por favor es que entré un poquito tarde Carla Gabriel Argueta si ok perfecto gracias ahí está bueno tengan todos muy buenas noches y nos vemos el día de mañana a la misma hora buenas noches gracias buenas noches gracias igual feliz noche yo le quería comentar algo sí sí fíjese que con esto de las macro a mí se me ha presentado un problema porque yo ya había usado ya había grabado macro antes pero en tanto estarlo manipulando no sé por qué cuando yo abro un archivo de Excel no se me abre automáticamente el libro oculto de macros personal sino que tengo que ir a la ruta donde está el libro y abrirlo manualmente para que ya me aparezcan las macros que tengo guardadas en el libro de macros personal no sé si alguna vez había escuchado algo así pues la verdad no pero podemos verlo verdad si gusta lo vemos mañana porque tengo que entrar yo a otra clase ahorita mañana con gusto le ayudamos ok está bien gracias feliz noche gracias gracias